El día de hoy vamos a aprender cinco habilidades principales que te van a ayudar a ser mejor analista de datos en Excel. Recuerda que esta hoja de cálculo para que tú puedas practicar lo puedes descargar en la descripción de este mismo vídeo. Bien, ahora sí comencemos con la habilidad número uno. Estamos hablando de esta nueva herramienta que trae Office 365 que es los tipos de datos. Estos tipos de datos nos pueden facilitar información pero de una manera súper rápida. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos en este caso esta lista de países y nos vamos acá a la pestaña datos, damos un clic en datos y en el centro vamos a tener este grupo que dice tipos de datos. Aquí nosotros por ejemplo podríamos seleccionar el de la derecha que dice información. Vamos a dar un clic acá y automáticamente nos tiene que saltar esta tarjetita o este icono que vemos al lado izquierdo. Ahora si damos un clic acá quiero que observen que a la derecha te aparece esta tarjeta flotante donde tenemos toda la información de este país. Como podemos observar tenemos una imagen, la bandera, tenemos por acá la capital, tenemos por acá el presidente o líder, tenemos por acá la población, el área abreviatura, etcétera. Lo mismo pasa con cualquier país y damos un clic, miren damos un clic en el icono que está a la derecha superior y nuevamente tenemos acá todos estos datos o esta información que nos proporciona por país. Ahora si le quisiéramos poner por ejemplo a la derecha en una nueva columna esta información solamente damos un clic en el icono nuevamente el icono a la derecha y seleccionamos por ejemplo área automáticamente se va a poner a la derecha como estamos observando, no vamos a dar un clic nuevamente acá y yo quiero ver por ejemplo el área de bosque en porcentaje y lo tengo nuevamente ahí un clic acá y si quisiera ver por ejemplo vamos a poner no se imagen miren también me aparece la banderita del país en este caso de Colombia. Otra forma de agregar información es poniendo igual llamamos o seleccionamos la celda de la izquierda y ponemos un puntito con un puntito nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera de estas opciones que nos dan nuevamente por ejemplo área de bosque presionamos enter y ahí lo tenemos arrastramos esto hacia abajo y vamos a tener la información de todos los países no vamos por ejemplo a poner igual vamos a seleccionar nuevamente Colombia ponemos un puntito y en este caso a ver que podríamos seleccionar yo voy a seleccionar a ver cuál podría ser población presionamos enter arrastro hacia abajo y miren ya tengo toda esta información no sea esto le quisiéramos hacer más atractivo seleccionamos estas dos columnas son las tres nos vamos a la pestaña insertar y vamos a seleccionar por ejemplo el gráfico de mapas que lo tenemos por acá nos seleccionamos gráfico de mapas vamos a seleccionar acá el icono que está abajo y automáticamente tenemos un gráfico de mapas de acuerdo a todos estos países seleccionados no si quisiéramos cambiar de color muy fácil damos dos veces clic y a la derecha te tiene que aparecer estas tres barritas en la parte superior damos un clic acá y vamos a tener estas opciones vamos a arrastrar un poco más a la izquierda esta herramienta lateral que lo tenemos y acá en mínimo por ejemplo podríamos cambiar el color no damos un clic y vamos a ponerle por ejemplo un color rojo y que se vaya al valor más alto que va a ser un color negro por ejemplo no y de esta manera fíjense que ya cambiamos los colores de este gráfico de mapas no ahora si vamos con la segunda habilidad que lo tenemos por acá y son los gráficos inteligentes muchas veces utilizamos los mismos gráficos por ejemplo gráfico de columnas el gráfico de barra circular y etcétera no pero muy pocas veces utilizamos los histogramas que son muy adecuados cuando queremos por ejemplo graficar por ramos por ejemplo voy a seleccionar toda esta tabla pero fíjense acá que acá tenemos una columna vendedor ciudad y edades una tablita muy simple no seleccionamos todo el rango o la tabla nos vamos a la pestaña insertar y acá vamos a seleccionar el histograma que está acá en el centro que dice insertar gráfico estadístico damos un clic acá y vamos a seleccionar por ejemplo este gráfico que dice histograma no damos un clic aquí y aparentemente tenemos un gráfico normal de columnas no pero quiero que observen que abajo aquí nosotros tenemos según un rango por ejemplo de 18 a 25.2 tenemos todos estos se podría decir estas edades no y de 25 a en este caso 32.4 tenemos también todos estos rangos de edades representada en esta columna pero si quisiéramos variar estos valores porque está con decimales vamos a dar dos veces clic miren una dos y a la derecha vamos a tener estas opciones no lo que vamos a hacer es acá dar un clic donde dice ancho del rango damos un clic y acá le vamos a decir de cuánto en cuánto queremos que vayan los rangos por ejemplo yo quiero que vaya de 10 en 10 pongo 10 presiono enter y fíjense acá que mi gráfico ya acaba de cambiar y ahora si se va miren de 10 en 10 no por ejemplo de 18 a 28 años tenemos todos estos datos no pero pero vamos a activar para ver el numerito o cuántas personas tienen de 18 a 28 años no para ello vamos a ir acá al más del gráfico un clic y vamos a dar donde dice etiqueta de datos damos un clic en etiqueta de datos y en la parte superior ya tenemos este numerito no vamos a cambiar el gráfico vamos a ponerle otro por ejemplo este y le vamos a aumentar el tamaño de los números damos un clic acá damos un clic en las etiquetas en los numeritos y vamos a ir a inicio y le vamos a agrandar un poquito más para que ustedes también lo puedan ver claramente no ahora sí de 18 a 28 años hay 45 vendedores no de 28 a 16 hay a 38 hay 16 vendedores nuevamente dos veces clic en la parte acá en la parte inferior horizontal en el eje horizontal y en la derecha también tenemos más opciones por ejemplo si seleccionamos números de rangos aquí vamos a suponer que yo quiero solamente tener vamos a poner dos columnas presiono pongo el número 2 presiono enter y miren como me muestra solamente dos columnas no si yo quiero 10 columnas presiono enter me va a mostrar 10 columnas y el rango ya me lo ajusta automáticamente para 10 columnas no pero para mí lo más adecuado es dar un ancho de rango y yo le voy a poner por ejemplo 5 que vaya de 5 a 5 presiono enter y vamos a tener acá miren las columnas pero con un rango de que vaya de 5 a 5 no de 18 a 23 de 23 28 de 28 a 33 etcétera veamos ahora si la tercera habilidad lo tenemos por acá y vamos a hablar sobre filtros no podemos filtrar información de muchas maneras por ejemplo desde una tabla en su encabezado tenemos todos estos filtros no también podríamos utilizar de repente la herramienta filtros avanzados pero ahora tenemos una función que es una maravilla y es la función filtrar que nos facilita enormemente la vida y nos filtra información de una manera súper rápida miren por ejemplo yo aquí tengo una tablita y de vendedores ciudad y edades no si yo quisiera filtrar de repente por ejemplo por edades quiero que me muestre solamente los vendedores que tengan más de 30 años miren utilizando la función filtrar lo que vamos a hacer pongo igual llamo la función filtrar y voy a seleccionar primero toda mi tablita me pide el primer argumento la raíz que es toda la tabla miren y me voy a voy a posicionar el mouse encima en la parte izquierda superior de la tabla y les tiene que aparecer esta flechita negra no doy un clic y ya seleccione toda la tabla punto y coma ahora el segundo argumento que me está pidiendo es qué es lo que yo quiero filtrar o en qué columna no en este caso yo voy a filtrar por edades posiciono el mouse encima hasta que me aparezca esa flechita negra hacia abajo doy un clic y miren ya me selecciono toda la columna no voy a dar en este caso que sea mayor pongo el signo mayor y vamos a poner mayor a 30 años lo único que hago es cerrar paréntesis presionar enter y miren que ya me aparece acá miren ya me aparece acá un filtro pero de una manera súper rápido bien esta función filtrar es una maravilla y tiene muchas utilidades si quieres saber más te dejo un link en la descripción para que investigues todo lo que pueda hacer que más le podríamos hacer por ejemplo a este filtro no de repente le podríamos también ordenar yo quiero ordenar ascendentemente por ejemplo por ciudad miren lo que vamos a hacer vamos a abrir la función y antes de la función filtrar vamos a llamar a otra función que es función ordenar abro paréntesis y me voy al final no esta es toda la matriz me voy al final pongo un punto y coma y acá le voy a ordenar me están pidiendo la columna en este caso es la columna 2 no la ciudad la columna ciudad pongo la columna 2 punto y coma y como lo quiero ordenar acá está ascendente o descendente voy a seleccionar el número 1 que es ascendente cierro paréntesis presionó enter y ya tengo la información ordenada y filtrada con solo una función para filtrar y agregando también la función ordenar no ahora si veamos la cuarta habilidad que todos deberían de conocer estamos hablando de tablas relacionadas para crear tablas dinámicas más potentes por ejemplo yo acá tengo tres tablas quiero que lo observen y vamos a ver el nombre si damos un clic acá en diseño de tablas tenemos la primera tabla que se llama 20 luego damos un clic por acá tenemos la tabla la tabla del medio de color amarillo que se llama vendedores y a la derecha tenemos otra tabla que no tiene un nombre y le vamos a poner el nombre de productos no estas tablas en sí están relacionadas pero están divididas en tres tablas pero la información es una sola no pero porque se divide para organizar para ordenar la información de una mejor manera por ejemplo yo acá tengo es la primera tabla que es la tabla ventas y tengo acá un código de producto que se relaciona miren con este código se relaciona con la tabla de la derecha que es la tabla productos cada uno de estos códigos lo tengo acá acá en la primera columna que son los códigos y de esta manera yo puedo por ejemplo es saber la descripción del producto puedo saber el precio de venta el costo de venta almacén y vendidos no pero para que nosotros podamos crear una tabla dinámica más potente con estas uniendo estas dos tablas tenemos que relacionarlo no como lo relacionamos miren vamos a ir a la pestaña datos ojo también podemos relacionar en este caso los vendedores los vendedores se relacionan con los mismos nombres por ejemplo representante y por acá también tenemos la columna representante no si quisiera saber por ejemplo más información sobre este vendedor quiero saber su la ciudad quiero saber su edad entonces tendría que relacionarle con esta tablita no pero para este caso vamos a hacer solamente la relación de la tabla ventas con la tabla productos no ahora sí miren vamos a dar un clic en la tabla ventas vamos a ir a la pestaña datos damos un clic en datos y a la derecha a la derecha vamos a buscar esta opción que dice relaciones damos un clic en relaciones miren y acá vamos a crear la primera relación vamos a dar un clic en nuevo no damos un clic en nuevo y acá me va a pedir la primera tablita la primera tabla es la de la izquierda que le pusimos el nombre de ventas así que buscamos por acá tabla ventas acá está miren está al final tabla ventas damos un clic y con qué columna se va a relacionar miren se va a relacionar con la columna de código de producto para saber más datos sobre código de producto no damos un clic y vamos a seleccionar código de producto ahí lo tenemos vamos ahora sí a la segunda tabla damos un clic acá y ahora sí vamos a buscar la tabla en este caso la tabla de productos que está primerito no buscamos la tabla de producto damos un clic acá y vamos a buscar en este caso a ver a ver código de producto ahí lo tenemos aceptamos aceptamos y de esta manera ya nos nos va a estar relacionando ambas tablas ahora si nos vamos a crear nuestras tablas dinámicas nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a tabla dinámica y acá al final al final le vamos a dar donde dice agregar estos datos al modelo de datos ubicación le voy a poner ubicación para que esté aquí mismo voy a seleccionar la celda de abajo acepto y a la derecha vienen a la derecha aquí en la parte superior dice activo y a la derecha dice todas le damos un clic en todas miren y acá nos aparecen todas las tablas que están relacionadas no en este caso las que están relacionadas solamente son productos y ventas si abrimos producto y si abrimos 20 acá lo tenemos no ahora si yo voy a seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar en ventas vamos a seleccionar por ejemplo a ver no vamos a seleccionar a ver acá producto miren en productos tabla productos voy a seleccionar descripción y voy a poner en filas miren acá están todas las filas no y de ventas voy a seleccionar las unidades vendidas miren estoy combinando acá productos y ahora en ventas voy a seleccionar las unidades vendidas y les voy a llevar a valores quiero que observen que ahora la tabla dinámica ha juntado ambas informaciones y solamente me está mostrando acá los nombres de los productos y las unidades la suma total de las unidades vendidas no o sea estoy sacando estoy sacando el nombre del producto de la tabla de la derecha y estoy sacando la suma de las unidades de la tabla de la izquierda de esta manera creamos relaciones podríamos crear también otra relación entre esta tabla y en este caso también el nombre o se podría decir los datos como ciudad y edades que le hacen falta a esta tablita no y ahora si veamos la última habilidad que es sobre todo muy utilizado para crear informes para crear los dashboard dinámicos estamos hablando de los segmentadores que nos traen las tablas dinámicas miren como yo ya crea acá mi tablita dinámica lo único que voy a hacer es darle un clic en cualquier parte vamos a ir a la pestaña analizar tabla dinámica y en el grupo del centro dice filtrar aquí tenemos por ejemplo insertar la primera opción y ser insertar segmentación de datos si le damos un clic acá te va a saltar esta ventanita donde solamente te va a mostrar las tablas que tenemos relacionadas no en este caso podría insertar por ejemplo un segmentador según el representante según el vendedor acepto me va a saltar esta tablita y miren este es un segmentador que básicamente te hace te filtra la información pero se podría decir representado de una manera más limpia no tal y como estamos observando si yo doy un clic por ejemplo en cualquier empleado miren automáticamente me filtra la tabla dinámica no como les decía estos segmentadores se utilizan muchísimo en los dashboard para crear presentaciones más limpias más ordenadas miren si quieren borrar el filtro simplemente damos un clic acá en el embudo y en la equis y el filtro ya se borró si queremos seleccionar varios representantes damos un clic por ejemplo en uno y vamos a presionar la tecla control miren presionando la tecla control podemos seleccionar varios de ellos y se va a crear un filtro según o solamente con estos cinco representantes que acabamos de filtrar no vamos a cerrar acá en el embudito y en la equis y ahora sí vamos a crear otro otro otra segmentación miren damos un clic acá vamos a ir analizar tabla dinámica y vamos a ir donde dice insertar segmentación de datos nuevamente no por ejemplo si yo quisiera filtrar según el almacén doy un clic acá en almacén y le damos en aceptar no en este caso me van a salir si solamente tenemos acá tenemos a ver la columna almacén sí que son números nomás no son siete mil pensé que eran diferentes almacén bien vamos a insertar nuevamente otra segmentación analizar tablas dinámicas insertar segmentación de datos y podríamos insertar segmentadores también en este caso por representante por fecha también podría ser o también por el costo de venta miren también podemos insertar una escala de tiempo si es que tenemos fechas en nuestra tabla dinámica vamos a dar un clic en ser insertar escala de tiempo y solamente nos arroja la opción que o el campo fecha miren acá está en la tabla ventas damos un clic en aceptar en fecha damos un clic en aceptar y te va a saltar esta escala de tiempo que también es muy agradable no por ejemplo si yo quiero filtrar por febrero miren cómo va a cambiar la información marzo abril no hay nada no hay nada no hay nada a ver y le damos en enero no hay creo que febrero si en febrero y enero no tenemos datos por ejemplo febrero ya cambió y aparte de ello también podemos filtrar no solamente por febrero sino también por representante no y esa es la ventaja de los segmentadores que se trabaja de una manera súper se podría decir ordenada y limpia acá en la parte superior de la segmentación o escala de tiempo tenemos meses podremos poner también por años miren años y acá podríamos filtrar no sé por el año a ver a ver a ver a ver el año solamente tenemos información del año 2014 es por eso que nos muestra eso no podemos también filtrar por trimestre primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre cuarto trimestre no solamente información en el primero en el primer trimestre bien y de esta manera es una configuración muy rápida bien yo me voy a quedar acá con estas cinco habilidades coméntame si ya las conocías o si te ha servido este vídeo por favor suscríbete a nuestro canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y